Hace tres años, en estas fechas, jóvenes autoconvocados salieron a las calles de la capital a protestar por el mal manejo de un voraz incendio en la reserva de Indio Maíz. Ha pasado el tiempo y la preocupación persiste, señalan ambientalistas. En principio, la situación ambiental de la reserva sigue siendo de deterioro. Hay una preocupación latente alrededor de los procesos de invasión, de explotación de minería, de crianza de ganado dentro de la reserva biológica Indio Maíz, de contaminación de sus fuentes de agua y de un sinnúmero de tensores ambientales que siguen impactando dentro de la reserva biológica. Es decir, el panorama no ha cambiado para bien, sino se mantiene y más bien ha cambiado para mal. Es decir, se mantienen los tensores ambientales, se mantienen los procesos de deforestación y esto es una enorme preocupación porque a pesar de lo sucedido que debió de quedar de elección a las instituciones del Estado en el sentido de que deberían actuar de manera eficiente y eficaces en la prevención de estos tensores ambientales y en la protección de la reserva biológica Indio Maíz, pues parece que no sirvió de experiencia ni de elección a las instituciones del Estado. Es decir, hay falta de voluntad política para atender la situación de deterioro que se vive en la reserva. Expone que el tema medioambiental debe ser incluido en la agenda de candidatos a la presidencia como un aspecto de mucha relevancia en la gestión del Estado. Desde los grupos ambientalistas, desde el grupo Cozibolca, del cual somos parte, nosotros hemos dicho que no puede existir ningún nuevo gobierno que no atienda la agenda ambiental nacional. Es decir, no podemos darle ningún cheque en blanco a ninguno de los candidatos de la oposición en función de que se olviden de la agenda ambiental nacional y de la protección de nuestras áreas protegidas. Yo creo que cada vez más va a existir más presión porque los programas de gobiernos que presenten estos candidatos pues obviamente cumplen con las demandas de la protección ambiental y de garantizar la disminución del deterioro de nuestras áreas protegidas. Y eso debe de ser uno de los llamamientos que nosotros estamos haciendo permanentemente. Y no solo eso, sino también hemos elaborado una propuesta de agenda ambiental que hemos incluido al grupo de propuesta que está dentro del marco de la propuesta de gobernabilidad democrática del país. Es decir, ya existe una propuesta de agenda ambiental trabajada por profesionales ambientales, por organizaciones del grupo Cozibolca que lo que queremos es que los candidatos y las candidatas puedan conocer de esa agenda para que luego no digan que es que no hubo ninguna propuesta en términos de cuáles deberían de ser las soluciones ambientales a la problemática nacional. Marcos Medina, Noticias 12.